Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Iba a decir un domingo más, pero no, hoy no es domingo, hoy creo que sea miércoles 13 de abril. Y digo creo porque este vídeo ha sido grabado unos días antes y la intención es publicarlo el miércoles 13 de abril. Pues hoy vengo a presentaros, como estáis viendo, la última novedad que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta. Y no es otra que esta que estáis viendo, la Swiss Spirit Limited Edition 2022, que pertenece, pues eso, a la colección Swiss Spirit. Sería la cuarta de la serie que homenajea a los lugares más famosos de Suiza. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, antes, 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 como siempre, tengo que recordaros a los dos colaboradores del canal. Si sois de España, pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que además, por supuesto, ya tienen a la venta esta Swiss Spirit 2022. Por otro lado, si sois de México, pasaros por la web de SwissShop.mx, donde, por supuesto, también tienen esta Swiss Spirit 2022. Y ya sabéis que canjeando el cupón Big Spain, obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra. Ahora sí, vamos con la intro. Por cierto, intro nueva. Después de cuatro años, Big Spain se ha gastado el partner y hay una intro nueva. Bueno, gente, pues ya estamos de vuelta y aquí tenemos, como antes os decía, la nueva Swiss Spirit Limited Edition 2022. 2022 es la cuarta de la serie Swiss Spirit. Por ahí os estaré dejando una foto que yo mismo hice y que colgué en su día a Instagram, donde veis las tres anteriores, dos de ellas en madera. Y ya os digo, esta sería la cuarta de la serie Swiss Spirit, que la verdad es que a mí es una serie que me gusta, ¿vale? Ya que, como antes os decía, homenajea a los lugares suizos más famosos y digamos que tenemos un pedacito de Suiza en una simple navaja Victorinox, ¿no? Esta colección la fabrica o la saca a la venta Victorinox, tanto para los coleccionistas, los aficionados a coleccionar Victorinox, ¿no? Como a los turistas, ¿vale? Ya que digamos que es un bonito recuerdo de tu viaje a Suiza. Así que, con esta edición, repito Victorinox, no solo nos tiene contentos a los coleccionistas, sino que también, repito, a los turistas que aparecen por Suiza y dicen, coño, qué mejor manera de llevarme un recuerdo de Suiza que comprando esta edición especial, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a hacerle el unboxing y a ver qué tenemos dentro. Bueno, caja típica de esta serie y demás series, pero bueno, caja típica de esta serie, caja en cartón duro, que la verdad es que está... es difícil que se estropee, ¿vale? Ya sabéis que anteriormente, por ejemplo, con las Alox se estropeaban bastante, el cartón era muy débil, en este caso el cartón es bastante duro, así que a mí este formato de caja me gusta. Aquí en la parte, digamos, delantera, ya aparte del nombre, podemos ver ya monumentos, digamos, o lugares que nos vamos a encontrar dentro de la navaja. Ya nos hace un poquito de spoiler. Por atrás también, y aquí tendríamos el nombre y la referencia. Swiss Spirit 2022 y el modelo Cadet. Ojo que esto es algo que me ha gustado mucho de esta edición, ¿vale? El hecho de que hayan cogido un modelo que tenían en un material y lo hayan reconvertido, digamos, a otro, ¿vale? Esto vamos a ponerlo por ahí, vamos a sacarlo de la cajita. Aquí, de mano, lo que vemos es, digamos, el certificado de autenticidad o llamarlo como queráis. Vamos a ver si lo podéis ver un poquito por ahí. Ahí está. Por un lado viene en inglés, ¿cómo no? Y por otro lado viene siempre en alemán. Congratulations, aquí tienes, has conocido, has comprado la Swiss Spirit Limited Edition 2022. Y nos dicen una serie de cosas que nos harían spoiler de lo que os traigo. Vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por aquí. Y una cosa que me ha gustado, digamos, porque es novedad, es el sistema de embalaje, ¿vale? Otros años eran otro material. Bueno, pues este año, como veis, es como un cartón plegado, pero no es el de otros años. O bueno, no lo he comparado con las otras. Pero el recuerdo que tengo es ese. A ver si estoy yo metiendo la pata. Yo, además, metiendo la pata sobre eso. No, no. Este material no es el de otros años segurísimo. La verdad es que me gusta mucho. Es verdad que las navajas de 84 milímetros lucen menos que las de 91, pero bueno, está bien andar variando, digamos, ¿no? Así que vamos a sacarla de la cajita. Vamos a apartar la cajita por ahí y vamos a lo importante. Y es, a ver, en todo detalle, esta Swiss Spirit Limited Edition. Ahí la tenéis, chicos. Muy bonita. Ese tono, o sea, esos dos colores, blanco y negro, queda muy bonita y sobre todo muy, muy elegante. A mí, sinceramente, es de las que más me ha gustado de todas, yo creo. Según Victorinox, hablamos de un diseño moderno que muestra los lugares más famosos de Suiza, como antes os decía, ¿no? En un estampado táctil, ya que no sé si lo apreciaréis en cámara, pero es un diseño en 3D. Es una edición limitada y está a 12.000 piezas para todo el mundo. Y me hace mucha gracia el eslogan, porque tienen razón, la verdad. Y es que dicen que ahora todo el mundo, gracias a esta navaja, puede llevarse un pedacito de Suiza en el bolsillo a cualquier aventura de la vida. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí a mirar en todo detalle las cachas de esta Swiss Spirit, comenzando por la cacha superior, que como antes os decía, tanto la superior como la inferior está fabricada en 3D, ¿vale? Y vamos a fijarnos en la parte de arriba, en la parte superior, donde encontraremos una flor súper conocida, la flor de Edelweiss, ¿vale? Todo un símbolo suizo. Pasamos un poquito más abajo, y eso que estáis viendo ahí, esto que sube hacia arriba y ese barco que está ahí, ¿vale? A ver si lo pronuncio bien, es el Jet de O, o algo así, ¿vale? Es una imponente fuente de 150 metros que está situada en Ginebra, ¿vale? En la parte de abajo, esto que parece como una torre, y esto que es como un pasadizo, ahí estuve yo. No sé si luego subiré una foto o no, pero bueno, ahí estuve yo en mi vieja Suiza, y es el, a ver si lo pronuncio bien, el Capelbrook, que está en Lucerna. Es un puente histórico, ¿vale? Y es una de las atracciones turísticas más importantes de Suiza, ¿eh? No solo de Lucerna, sino de Suiza, ¿vale? Así que, uno, dos, tres, y vamos con el cuarto, o monumento, o el cuarto, la cuarta ciudad, y hablamos de la ciudad de Basilea, y es el Spalentor, una de las tres puertas de entrada a la ciudad que se conservan en Basilea, ¿vale? Digamos que es esto de aquí. Y vámonos ahora con la cacha trasera, que al contrario que la delantera, que tenía cuatro representaciones, o cuatro ciudades, digamos así, en esta trasera solo nos podemos encontrar a tres. Así que vamos a empezar por la parte superior, donde nos encontramos el Observatorio Sphinx, ¿vale? Que es un impresionante observatorio astronómico situado en la cumbre rocosa de la Esfinge, o Sphinx. Representa la visión y la aspiración, dicen ellos. Vámonos al medio, aquí, a esta especie, digamos, de iglesia, bueno, es que es una iglesia, llamada Grossmuster. Esta renombrada iglesia se encuentra en Zurich y data del siglo XI o XII, y la posterior incorporación de las Torres Dobles, de 1787, la convirtió en todo un verdadero hito de la ciudad, ¿eh? La verdad es que yo también la he visto e impresiona. Y luego, en la parte de abajo, nos encontramos con el Palacio Federal de Suiza, que es la sede del gobierno y del Parlamento de la Confederación Suiza, y está en Berna. Es un edificio muy imponente, yo también lo conozco, porque tiene más de 300 metros de longitud, y es el corazón de una de las primeras democracias modernas. Bueno, pues una vez vista por fuera, podemos decir, vamos a verla por dentro. Vamos a ver esas 11 funciones que tiene esta Cadet, que vuelvo a deciros, el modelo Cadet normal, original, de Victorinox, estaba fabricado en Nalox, así que esta Cadet Swiss Spirit 2022 es muy rara por eso, porque han cogido una Cadet y le han puesto cachas de ceguidor. O también podemos decir que sería una Recruit, ¿vale? Porque no tiene ni sacacorchos ni punzón, podemos decir que esto sería como una Recruit, pero con lima de uñas en lugar de hoja pequeña, ¿vale? Para que hagamos el ejemplo en ceguidor, pues sería eso, una Cadet con cachas en ceguidor, o una Recruit sin hoja pequeña, pero con lima de uñas. Dicho esto, creo que queda todo aclarado. Vamos a ver esas 11 funciones, empezando como siempre por la hoja grande, hoja típica de las navajas de 84 milímetros. Os recuerdo que la medida estándar es 91 y que esta medida es 84, ¿vale? Y aquí tendríamos, digamos, la herramienta rara, la diferente, la que va a hacer diferente, que sería esa lima de uñas. Repito, si llevase hoja sería una Recruit, pero al llevar lima de uñas sería una Cadet con cachas en ceguidor. Luego aquí tendríamos, ahí está, el abre botellas con, ya lo he dicho tantas veces que tengo que pensarlo incluso, abre botellas con desaislador de cables y destornillador plano grande, ¿vale? Y aquí tendríamos el abre latas con destornillador plano pequeño. Las últimas funciones serían la anilla y una cosa que me ha gustado mucho es que a esta Cadet, que le iba genial, es que si no lo hacen es para matarlos, le han metido, a ver, vamos a acercarlo ahí, le han metido palillo negro, ¿vale? Ahí lo tenéis, palillo negro y pinzas con cabeza negra. La verdad es que le iba muy a juego y si las hubiesen metido grises, pues hubiesen, con todo el respeto, hubieran jodido la navaja. Así que me parece increíble, me parece un diseño espectacular y un diseño que, aunque no tengáis las otras tres, yo creo que deberíais de conseguirlo por el hecho de que, repito, no es una edición común, ya que han modificado un modelo de siempre y le han puesto, digamos, un acabado de cachas nuevo. Bueno, pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Swiss Spirit Limited Edition 2022 limitada a 12.000 piezas. Recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis, por favor, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain, en vuestro canal favorito de Victorinox. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!